Buenas noches para todos, bienvenidos a la fiesta ¿Cómo están todos? A ver las palmas, a ver La fiesta recién comienza, bienvenidos al show Matos locos A ver, esa cañería Vamos con esta, dice Noche de calor en la ciudad Ella me dejó y todo sigue igual Quisiera volver el tiempo atrás Pero lo que vuelve es esta noche y nada más Cuando no tengas donde ir Cuando te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando la sanan de tu avión Se derritan sin razón El cáncer de la soledad Te lleva a estar en la ciudad Yo no queré tus fotos Yo enmaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Palas palmas, 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 palmas Este es el show De patos locos A besarse más Como decía Roberto Galán No valió la pena Sentado en la vereda Esperando que una flor Calciera de tu balcón Intentó ser el amor Ella no dirá Intentó, nunca lo logró Ni no logrará Para no verte más Para no verte más Para no verte más Un poco de amor Lo que nunca vos Me guste dar A ver Es que yo tengo que cuidar Tu cariño Por tus caprichos Ya no suelo tan yo Es que yo tengo que cuidar Tu cariño Por tus caprichos Ya no sufro tan yo Cuando a la noche Me acuerdo de ella Cierro los ojos Y veo las estrellas Se hace profundo Mi sentimiento Y yo me muero Por volverla a ver ¡Hey! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Y se va! Mi nena Tan linda como una sirena Por la cola llena de harina Y perfumada por la sal Le gritamos diosa ¿Qué se le parece? Diosa De pelo negro y piel morena Muy bien Radiante perla marinera Como la Venus frente al mar ¡Milagro! ¡Milagro de la creación! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Para, papé! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡De rica pausa para ustedes! ¡Para la más linda de la noche! ¡Para, pa, 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 pa! ¡Se va! ¡Para ellas! ¡Para las más bellas de esta noche! ¡Fuerte el bebé! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Los piratas! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Vamos a la pirata! ¡No gusta la aventura! ¡La noche de bailanta! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Todo una vida fiel! ¡Al gato y a las trampas! ¡Oh, oh, oh! ¡Mis hijos son! ¡Mis hijos son! ¡Mis hijos son! ¡Ay, buenísimo! ¡Muy bien! ¡Mis hijos son! 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 Gracias.